El alcalde de Aguadas, Oscar Yoni Zapata Ortiz, denuncia persecución política y dice temer por su vida. Zapata Ortiz dialogó con Caracol Radio acerca de todos los problemas jurídicos que ha tenido sobre las cuales dice sentirse sorprendido, porque según él, quien puso la demanda en su contra, Wilder Fajardo, está condenado por paramilitarismo y lo terminó mandando a la cárcel por un caldo de gallina, por un simple paseo que le hizo a los funcionarios de la Administración Municipal Índico Zapata. Señala que es muy doloroso que lo hayan privado de la libertad durante 11 meses y 5 días mientras investigaban, con el argumento de que, así, evitaban que ejerciera cualquier tipo de presiones sobre los empleados de la alcaldía, pero finalmente se vencieron los términos por los que considera que no era necesaria la medida de enviarlo a prisión. Agregó que contra la anterior alcaldesa, Luz Alba Duque, hay ocho procesos que no avanzan, algo que le llama la atención ya que no sabe cuál es la influencia de ella sobre la Fiscalía. Y mientras él fue enviado a la cárcel, muchos mandatarios en Colombia están inmersos en problemas judiciales por grandes cantidades de dinero y cosas más graves, aseguró Zapata. Abro comillas. Ahora mismo me quieren imputar cargos por unas matas que me regalaron cuando inicié mi mandato. De hecho, el fiscal pidió medida de aseguramiento. No me están respetando la presunción de inocencia, sino que me están juzgando, como si alguien estuviera detrás de todo, cierro comillas, indicó Zapata Ortiz.